El Colegio San Marcos, ubicado en el Corregimiento del Llanito, ha iniciado esta semana un receso escolar, acompañado de bloqueos intermitentes en la vía frente a sus instalaciones, como muestra de su inconformismo por el incumplimiento de compromisos pactados por parte de la Administración Distrital. Estos acuerdos se habían realizado en meses anteriores, con el objetivo de realizar el mantenimiento, adecuación y construcción de partes específicas de la estructura escolar, con el fin de garantizar la calidad en la educación. Daniela Arango, personera de la institución, realizó un llamado a atención en la tarde de este lunes y argumentó que el cese de actividades continuará hasta que se logre reunirse con el alcalde distrital y acordar los puntos y requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades educativas del colegio. Nuevamente lo decía antes de la institución educativa técnica, el San Marcos, nos encontramos en un cese de actividades por el incumplimiento que tiene la Administración de la Alcaldía de Barranca de Armeja hacia nosotros como institución. Se le hace el llamado al alcalde de Barranca de Armeja para que nos dé la garantía sobre las problemáticas que tenemos los estudiantes en el Corregimiento del Llanito. Este paro estudiantil se suma a otros que mantienen diversas instituciones educativas públicas del distrito con motivaciones similares. Los estudiantes exigen una mayor inversión en temas fundamentales como infraestructura, transporte escolar y seguridad para asegurar un ambiente educativo adecuado y eficiente. Así que se le hace el tema de la Alcaldía de Barranca de Armeja para que nos dé la garantía de la Alcaldía de Barranca de Armeja. Alcaldía de Barranca de Armeja